Rémy, también conocida como Rémy sans famille en francés, es una novela escrita por el autor francés Héctor Malot en 1875. La historia ha sido adaptada en varias películas, series de televisión y obras de teatro a lo largo de los años. Rémy es una novela de aventuras que narra la vida de un niño huérfano llamado Rémy, quien emprende un viaje épico en busca de su verdadera familia y su lugar en el mundo. La historia comienza cuando Rémy es adoptado por una pareja sin hijos, los barbarens, para trabajar como un niño adoptivo. Desafortunadamente, su vida cambia cuando descubre que, en realidad, es el hijo ilegítimo de una madre soltera y que ha sido vendido por su padre. Después de ser separado de su madre adoptiva, Rémy comienza un viaje lleno de aventuras a lo largo de Francia. En su camino, conoce a una serie de personajes que influyen en su vida, tanto positiva como negativamente. La novela aborda temas como la búsqueda de identidad. La lucha contra la adversidad y la importancia de la amistad y la lealtad. Rémy es una historia conmovedora y atemporal que ha cautivado a lectores de todas las edades y ha sido adaptada en diversas formas de medios a lo largo de los años. La adaptación más conocida es la serie de anime japonesa Nobody's Boy, Rémy, que capturó la esencia de la historia y la presentó a una audiencia global.